Pero han ocurrido más situaciones. Horas antes de la votación en el Senado, Donald Trump arremetió una vez más contra los demócratas, todo en su intento por defender a su nominado, a Brett Kavanaugh. Solo hay que mirar lo que está pasando. Los demócratas han tratado de destruir al juez Brett Kavanaugh. Desde el primer segundo en que lo anunciaron y lo eligieron por una simple razón. Tiene un intelecto increíble, es una persona increíble, un talento increíble, ha sido un juez increíble. Desde que Brett Kavanaugh fue acusado por Christine Blasey Ford y posteriormente dos mujeres más quienes narraron el supuesto acoso sexual por parte del juez cuando era adolescente, ha sido frecuente ver a Donald Trump defendiendo a su nominado e incluso burlándose del testimonio de Ford ante el Comité Judicial del Senado. Para los republicanos, el informe del FBI de 46 páginas que solo han visto los senadores, exonera al juez de las acusaciones mientras los demócratas lo califican como incompleto. Sostienen que en una sola semana no pudieron llevar a cabo una investigación completa sobre hechos que se habrían dado hace 36 años, además de no haber entrevistado a la presunta víctima ni al juez.